El Mundial de Motocross en Pura Energía es presentado por Motoshow La Copa de Naciones en Pura Energía por ATV, estamos en Erne, Francia Uno de los circuitos de motocross más emblemáticos de Europa Recibió a los mejores pilotos de la especialidad de todo el mundo Tribunas llenas en este escenario tuvimos la presencia Además del piloto boliviano Marco Antezana Compitiendo por el Team FIM Latinoamérica en la categoría MX2 El boliviano junto al ecuatoriano Miguel Cordobés y el argentino Joaquín Poli Bueno, un momento muy especial para Marco Antezana Es la segunda vez que participa de la Copa de Naciones El año pasado estuvo compitiendo en Redwood en Estados Unidos Y ahora la sede del Mundial fue precisamente en Francia Este es el paseo de los pilotos para interactuar con el público Mira, tribunas llenas Increíble, y nos vamos a lo que fue la manga final B de clasificación Donde allí estuvo presente el piloto boliviano Marco Antezana Y acababa en el puesto 15 en esta carrera clasificatoria a las mangas finales ¡Qué salto amigos! Este circuito es completo aquí en Francia Momentos emocionantes Reiteramos, Marco Antezana finalizaba entonces la manga final B en el décimo quinto lugar El equipo de Latinoamérica así finalizaba la carrera En el puesto 23 el piloto ecuatoriano Miguel Cordobés En la denominada final B esta manga En la categoría MX2 el boliviano Marco Antezana como lo mencionamos en el décimo quinto lugar Ahí está la participación entonces del piloto de Bolivia Y el otro piloto del Team Latinoamérica Joaquín Poli del Argentino en el séptimo lugar de la manga final B Ubicaron la vigésimo séptima posición de los equipos Lamentablemente no pudieron clasificar a la manga principal Pero allí está nuevamente en una carrera mundial Marco Antezana el mejor piloto boliviano de motocross de los últimos tiempos Y las tribunas llenas, la gente con mucha expectativa en Francia Para ver la que será la definición, la manga final Carrera 1, categorías MXGP y MX2 Febre y Veale por el equipo de Francia Prado y Oliver por España Los hermanos Lawrence por Australia los favoritos También teníamos presencia de los estadounidenses Aquí vemos a Romain Febre El local, el favorito a llevarse la carrera 15 segundos para la primera manga Pilotos listos Y comienza la carrera amigos, se baja la grilla La carrera es en marcha A toda velocidad viene el Hullshot Jorge Prado, el piloto español con la moto número 16 Increíble, lo persigue Jeremy Seward el suizo Y está Romain Febre en la tercera colocación Los mejores del planeta iniciaron la primera competencia aquí en Arnés Francia Increíble remontada del piloto local Romain Febre Sube a la segunda posición Febre Y ahora sí lo tiene el español Jorge Prado Increíble batalla entre Prado y Febre por la primera posición Que pasada amigos Mira como se defiende Jorge Prado Y allí aparece Romain Febre Quiere tomar por fuera Vamos a ver si logra impulso No, ahí está otra vez Jorge Prado Que conserva la primera posición y mira Otra vez cambia de línea Romain Febre no le alcanza Nos vamos adelante en la competencia Escapa Prado Pero aquí atención, cambia de línea Romain Febre y lo adelanta Lo adelanta Romain Febre Pero otra vez Jorge Prado está en duelo Oh mira amigos Duelo increíble Mano a mano, rueda, rueda Los pilotos del motociclismo Esta es la Copa de Naciones En pura energía por la Red ATV Primera manga Ahora sí Romain Febre parece Tiene controlada la punta En el salto Ahí está Febre Romain Febre el francés Jorge Prado trata de tomar Acortar un poco por dentro Vamos al final de la carrera Bandera cuadros Ganador de la primera manga El local Romain Febre Con la Kawasaki Número 4 Festeja el público Ahí está amigos Toda Francia Celebrando el triunfo En la manga 1 Jorge Prado se quedó Allí muy cerquita Y Ken Roxen En el podio provisional De la carrera Continuamos con más Del Mundial de Naciones Segunda manga Amigos de pura energía Por el equipo de Francia Viale y Renault Que por España Oliver y Fernández Hunter Lawrence Y Dean Ferris Para Australia Y en Alemania Estaba Lagen Fender Y Tom Koch Bueno así se acomodaban Las grillas Aquí tenemos a Rubén Fernández El otro piloto español Muy conocedor del circuito Los pilotos listos Y se baja la grilla La carrera está en marcha Esto es pura energía Del Mundial La Copa de Naciones En Francia ¿Quién hace el hold shot? Valentín Gillot El piloto suizo Y atención Aquí atrás Tenemos Varias caídas Entre ellos RJ Hampshire Increíble Y también estuvo allí Hunter Lawrence En el accidente Y atención En la punta Ya tomó la primera posición Rubén Fernández El español Valentín Gillot Está perdiendo posiciones El circuito está Mucho más deteriorado Que la primera manga Amigos Ya transcurrió Casi todo Un fin de semana Con muchas motos Oh Mira allá atrás Tremendo salto Varios pilotos juntos Aquí la repetición De la salida Teníamos allí A Rubén Fernández A RJ Hampshire Que iba Al lado de él Lamentablemente Hampshire Tuvo una caída allí Ay no Alguien lo bloqueó Por allá La Moto 18 Lo bloqueaba A RJ Hampshire Y no pudo controlar El piloto norteamericano Tremenda caída Oh Aquí se va Fuera de la pista Alguien Maxim Renaux Que estaba dando cuenta De Rubén Fernández El francés Que iba con todo Buena producción De Maxim Renaux Se acercó bastante A Rubén Fernández Piloto español En la primera colocación Esto va a mantener A España Entre las favoritas De las selecciones En esta carrera La Copa de Naciones Amigos Ahí está Un error Una distracción En milésima de segundo De Maxim Renaux Y atención Aquí los tenemos A los dos nuevamente Y Maxim Renaux Puede adelantar A Rubén Fernández Increíble El francés Está volando Y el público Que está loco Por sus pilotos Rubén Fernández Hará lo posible Para mantenerse cerca Y tratar De recuperar La primera posición Y aquí ¿Qué pasa con Fernández? No puede ser Se salió de pista Rubén Fernández Un mal salto Y atención Cae tres posiciones Rubén Fernández Lo tenía allí A Maxim Renaux ¿Qué pasó? No pudo dar bien El salto Sí, sí, sí Mal Ese fue muy ancho Y la curva Me parece que quiso Cortarla Pero no Es increíble Y adelante Renaux Sigue Líder en la carrera Aprovechando Mientras tanto Tom Viale Marcha en la segunda posición Su compañero de selección Uy, aquí ¿Qué tenemos? Otra vez Rubén Fernández Se retrasa Encontraba Caide Wolf Allí en el camino Y no quiso Atropellar al piloto De Países Bajos Y aquí en la punta Tenemos a Maxim Renaux Va a lograr la victoria En esta segunda manga Y por la categoría MX2 Maxim Renaux Es el vencedor ¿Qué carrera de Maxim Renaux Amigos? El piloto francés Celebra ante su público Francia está haciendo todo bien Porque Tom Viale llegó segundo 1-2 para Francia En esta segunda manga Liam Eberts En la tercera colocación El piloto belga Y Andrea Adamo En el top 4 Hunter Lauren Cerró el top 5 De esta manga de competición La MX2 Y la Open combinadas ¿Cómo está la general? En la Copa de Naciones Francia es la selección Al momento que está liderando Australia va segundo Y Italia en el tercer lugar Me parece que Francia Ya lo tiene casi todo asegurado Veremos el trámite final Que tendrá Francia En esta última manga Las categorías Open Y MXGP Con todos los pilotos Se preparan los mejores Jorge Prado Está Hunter Lawrence También está Ken Rocks En 15 segundos Para la largada Esta es la mejor manga Del Motocross De Naciones Los mejores del mundo Están aquí La grilla se baja Y la carrera Está en marcha Esta es la última manga De la Copa de Naciones ¿Quién hace el hole shot? Es Ken Rocks en el alemán Con la Suzuki Espectacular Se vino con todo Rocks en se defiende De Renault Atención quedó segundo Y Jet Lawrence Va tercero Increíble Jet Se quiso meter por allí El piloto australiano El campeón del Pro Motocross Y del Super Motocross Pero no le alcanza Sigue Ken Rocks en la primera plaza Sortea muy bien Esos dubies Algunos huecos ya muy profundos Amigos de pura energía Esta es la Copa de Naciones Estamos en Francia Mira por atrás duelo Y aquí está Jet Lawrence Finalmente puede dar cuenta De Maxime Renault Lo adelanta como aparado Jet Muy buen salto Del piloto australiano Que ha tenido un año Verdaderamente especial Y atención Maxime Renault Intenta allí darle batalla a Jet Sigue Ken Rocks en la punta Aquí en la manga final En el circuito de Hernet Francia ¡Ay no! Caí de aquí ¿Qué pasó? Es Rubén Fernández Con la moto número 18 Increíble Pierde puntos importantes Para su equipo Se toma también la cabeza Jorge Prado Esto va a perjudicar mucho A la selección de España De Motocross Y más problemas aquí Christian Craig Que se estrepó a la loma Uno terrible para Christian Craig La selección de Estados Unidos No la pasó bien esta oportunidad Adelante tenemos a Ken Rocks En que sigue resistiendo Los embates de Jet Lawrence La batalla del Super Motocross Se trasladó aquí A la Copa de Naciones Y aquí está Jet pasa a Ken Rocks en Jet ahora es primero Y ahí va el australiano Intentando rescatar Esos puntos valiosos Para su equipo Mientras que Ken Rocks en va segundo Y trepa la tercera posición Maxime Renault Con estas posiciones Amigos La selección de Francia Será campeona del mundo De la Copa de Naciones Y aquí está Maxime Renault Se está siendo presionado Por Jorge Prado El español Que ascendió al cuarto puesto Muy buena tarea De Jorge Prado El único piloto De su equipo Que pudo hacer las cosas bien En esta carrera Pero Maxime Renault Sigue alejándose Mira Ya llegaron a la grilla principal Están cerca del taqueo Mientras tanto Adelante Tenemos aquí En la última vuelta Jet Lawrence Está en primer momento En esta manga Se paseó Esa última vuelta Jet Lawrence Era una diferencia Bastante amplia Sobre Ken Rocks En ganador Jet Lawrence De esta última manga Y aquí Atención Por el tercer puesto Tenemos duelo Maxime Renault Llegar al tercer lugar Y llega Es campeona Campeona del mundo La escudería De Francia Hernando Los franceses Son campeones En casa Ahí está Maxime Renault Les fue de maravilla Y aquí en el motocross Maxime Renault Campeón La selección de Francia De motocross Son los campeones De la copa de naciones Los resultados De esta tercera carrera Con Jet Lawrence Como vencedor Ken Rocks En segundo Maxime Renault Tercero Cuarto Jorge Prado Y Tim Geyser En la quinta colocación Espectacular competencia Tuvimos a la selección De Francia Como campeona Registraron En total 14 puntos La selección De Australia Subcampeona Con 34 puntos Una diferencia De 20 posiciones Entre ambas E Italia Se metió en el podio Ahí está La selección italiana Entonces de motocross Alemania Y Bélgica En el top 5 Mira donde está Estados Unidos Octavo lugar Recuerden que para ganar Hay que sumar La menor cantidad De puntos Esa es la inversa En el reglamento De la copa de naciones El público No da más de alegría Amigos Le entregan La copa de naciones A los pilotos Franceses Maxime Renault Tom Viale Y Romain Febre Lo hicieron todo bien Renault fue el gran héroe De su nación En esta oportunidad Quinto título Para Romain Febre De la copa de naciones Y Tom Viale Que hizo una espléndida carrera En la MX2 Amigos Los franceses Ganaron en casa Aquí escuchamos a Romain Febre Lo ganamos Hicimos lo mismo En cada una de las categorías Muy buenos puntos Que sumamos La diferencia fue amplia Estamos muy contentos De haber ganado Como se lecciona Aquí en el motocross Muy felices Ahí está Romain Febre Amigos El campeón del mundo Junto a sus compañeros De equipo Campeón del mundo De motocross Los mejores pilotos Del mundo Están en Francia Amigos de pura energía Y bueno Tuvimos una carrera Espectacular Jed que intentó Llevar su equipo Al triunfo No lo pudo lograr Su hermano Hunter Lo ayudó un poco Así amigos Vivimos lo mejor De la copa de naciones En Erne Francia Aquí en pura energía Por la Reda TV Pura energía Ya 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 Ya